¡Suscríbete! Me parece que el Barça realmente hoy merecía muchísimo mejor resultado y espero que los jugadores del Barça, el cuerpo técnico y los aficionados entiendan que el fútbol a veces tiene estas mierdas. O sea, que el fútbol no siempre es justo. De hecho, la ciencia ya sabéis que dice que el 50% de lo que sucede en un partido de fútbol es aleatorio. Hoy el fútbol ha sido extremadamente injusto con el Barça, que ha sido para mí el equipo que ha tenido las mejores ocasiones. Y Pedri, que le han hecho la entrevista pospartido, lo confirma. Pedri dice que la lectura del partido es muy engañosa porque el resultado es engañoso. El Barça ha tenido muy buenas ocasiones en la primera parte. Ha dicho que si perdonas con un equipo como este, pues te puede penalizar. Y efectivamente, igual que si el Bayern hubiese tenido muchas, igual es de estos partidos donde hay un equipo que tiene más y mejores ocasiones y se lleva el partido el otro. Esto pasa bastante en el fútbol. Bueno, es una de estas cosas que tiene lo bonito de este deporte, que no es matemático, no es el que tiene más ocasiones el que gana. Pero, hombre, evidentemente te dice un poco el estado en el que está cada equipo. Yo no me puedo creer que el Bayern vaya a venir aquí muy confiado de que van a ganar. O sea, estarán preocupados de que este partido de aquí va a ser muy difícil. Porque viendo lo que les ha pasado hoy, pues evidentemente no va a ser un partido sencillo el del Camp Nou. Le han preguntado a Pedri un poco por la jugada del penalti. Ha dicho, bueno, si el árbitro y el VAR han considerado que no es, porque ha dicho que no lo ha visto, pues será que no lo es. Pedri, ya te digo yo que sí lo es, que cuando lo veas en casa vas a ver que ni el VAR... Y esta frase de Pedri es muy sintomática de la situación. Dice, si el árbitro y el VAR han visto que no lo es, pues no lo será. Pues Pedri, ya verás tú cuando lo veas en casa, ya verás como no vas a entender cómo en el VAR no han visto penalti en esta jugada. Es que no lo vas a entender. Vas a quedarte con una cara flipante. O sea, vas a decir, bueno, yo creía en el VAR, yo creía en el árbitro. Nada más acabar el partido no me he querido escudar en ellos. Oye, pues si ellos no lo ven es que no habrá sido. Bueno, pues vas a ver que sí ha sido. Y eso es lo que lo hace más grave. Que tú mismo tienes esta confianza ciega en el árbitro y en el VAR y cuando llegues a casa te vas a despertar de golpe. De tu sueño. Porque vas a ver que no. Que no te puedes fiar. Que teniendo cámaras y teniendo 20.000 tomas y sabiendo que es penalti, el VAR no avisa al árbitro para que vaya a revisar la jugada. Ya lo verás, Pedri. O sea, que tranqui. Que te vas a llevar una sorpresa bastante interesante cuando llegues a casa y puedas ver la jugada. Bueno, Pedri ha reiterado y ha insistido en que han competido muy bien durante muchas fases del partido. Le han preguntado por esos 10 minutos qué ha pasado. Y ha dicho, bueno, que cuando te meten un gol, después de que tú vas dominando y estás jugando mejor, arranca la segunda parte, te meten un gol, pues sufres un pequeño bajón. Porque, claro, evidentemente consideras que merecías tener otro resultado. Y bueno, hemos tenido la mala suerte de que luego han metido un segundo. Porque si el partido, si no meten ese segundo, yo creo que el VAR hubiese estado muy a punto de empatar este partido. O sea, es que yo creo que el Bayern se hubiesen acojonado al final. Porque verdaderamente el VAR al final ha dominado mucho el partido. Yo creo que Pedri es lo que dice. Hay que seguir trabajando así. Espero que los jugadores entiendan que lo que han hecho hoy es lo que hay que hacer. O sea, es que hoy no puedes llegar hoy y analizar el partido y decir, uy, no, no podemos jugar así. No, es que al revés. Tú tienes que ver el partido hoy y decir, hay que jugar así. O sea, espero que la lectura, la misma que hace Pedri, Pedri dice que hay que seguir trabajando así. Y espero que efectivamente este resultado no cambie lo que se viene haciendo. Porque hoy, señores, se ha competido. Y ojo, hoy se ha competido porque revisar hoy la plantilla que tenemos. Esta plantilla no es la que jugó contra el Bayern el año pasado. Esta es una plantilla totalmente diferente, muy mejorada y que se ha visto. Solo la defensa ha sido, vamos, la primera parte a nivel defensiva de Marcos Alonso. Que, por cierto, Jordi Alba que se vaya preparando, porque me parece a mí que no va a jugar ni... Vamos, va a jugar... Si en invierno no se quiere ir al Inter, se lo tiene que pensar dos veces. Porque aquí yo creo que no va a jugar nada. Yo creo que Valde y Marcos Alonso se van a repartir los minutos segurísimo. Porque Marcos Alonso, para mí, hoy ha hecho un partidazo también. O sea que... Pero bueno, este es otro tema que podemos hacerlo para otro vídeo. Así que nada, estas son las declaraciones de Pedri. Un Pedri que cree que les han penalizado errores el gol en córner. Bueno, que es un gol que hay que intentar evitar. Que ya sabían que son peligrosos en los córners. Y bueno, simplemente que por dos errores han salido muy penalizados porque han tenido ocasiones muy claras. De hecho, el propio Pedri ha tenido hoy dos ocasiones clarísimas para meter gol. Y mira, no hemos tenido suerte de que me tira ninguno de los dos. Porque han sido jugadas muy, muy, muy cercano a la portería. O sea, casi en el área pequeña. Y una se le ha ido al palo y la otra la ha sacado Neuer con la espinilla. Así que nada, señores. Estas son las declaraciones de Pedri. Un Pedri contrariado con la injusticia del partido de hoy. Pero en el fondo también positivo. En el sentido de que él tiene la sensación de que la lectura del partido es muy sencilla. Se ha sido mejor, pero ellos han sido más efectivos. No hay mucha más lectura. O sea, el Barça no puede mañana amanecer dudando de lo que viene haciendo. O sea, los jugadores no tienen que dudar. Lo que han hecho era lo que tenían que hacer. Ha faltado esa pizca de suerte para conseguir llevarse el partido. Pero los jugadores hoy han hecho lo que se tenía que hacer. No hay que cambiar absolutamente nada. Simplemente hay que mejorar de cara al gol. Todo lo demás prácticamente se ha hecho de forma impecable. Por lo tanto, la lectura es la que hay que hacer. Y no hay mucho más. Señores, nos vamos a dejar aquí. Suscribiros al canal. Darle like si os ha gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Gracias.